Hola, mi nombre es Junior Rosano, guía profesional de turismo del Instituto Distrital de Turismo. Deseando que se encuentren bien, en esta ocasión les hablaré sobre una de las plazas más exquisitas de la ciudad, La Perseverancia o como muchos la conocemos, La Persia. El barrio y plaza de Mercado, La Perseverancia, se encuentra ubicada en la localidad de Santa Fe y es imposible evitar hablar de este sector sin nombrar al empresario Leo Kopp, quien a la par con la construcción de la fábrica de cerveza Bavaria, participó en el desarrollo del barrio La Perseverancia. Importante resaltar que este sector se convertiría en el primer barrio obrero de toda la ciudad. Este empresario, Leo Kopp, compró hacia el año de 1889 los terrenos donde hoy se erige el barrio y la plaza de Mercado, La Perseverancia, esto por un valor aproximado de 10 mil pesos de la época. El nombre a este sector se debe a la perseverancia de todas las personas que llegaron a vivir a este lugar, pues en ese entonces los terrenos carecían de servicios públicos, calles y andenas, y pues estas personas son las que se reúnen y básicamente trabajan para la construcción de su propio barrio. Con el surgimiento del barrio nació la necesidad de abastecer alimentos a sus adotantes, de esta forma para el año de 1932 se inicia la construcción de la plaza de Mercado que fue construida frente a la cervecería Bavaña. Hasta allí llegaban los campesinos de Chía, Tenjo y otros pueblos cercanos para vender sus productos, tales como legumbres, líchigos, huevos y gallinas, entre otros. Después la plaza de Mercado fue trasladada a la carrera quinta entre calles 30 y 31 donde actualmente la vamos a encontrar. Actualmente la plaza de Mercado La Perseverancia goza de un gran reconocimiento gastronómico en donde encontraremos los sabores de todo un país y como dicen los buenos comensales que han visitado esta plaza. Somos Buenabuela y por eso no dudamos en volver. Les deseo un feliz día y recuerden que juntos somos más.